Sin cable de último momento, ahora hay un nuevo raid eléctrico sin cable, sin cable nos tiran, sin moscas, sin cable, sin mosquitos, sin cable, mira lo que nos enchufaron, sin cable, con puente protector y botón pulsador, con dos años de garantía, nuevo raid eléctrico sin cable, a las moscas y mosquitos. Nos aleja bien lejos.